Bastante contento por el comportamiento de la gente, porque la gente está viniendo, está llegando al club, estamos a full con diferentes disciplinas, se ha comenzado con mucho empuje y mucha gente en el básquet infantil también, volei en competencia, Las Bochas hizo un campeonato la semana pasada con 94 participantes, donde vino el campeón del mundo a jugar acá, la verdad que una satisfacción de tener, ya contamos con por encima de 500 socios, estamos trabajando también con el tema de la pileta, tenemos muchos frentes abiertos y bueno, estamos tratando de llegar a cumplir con todo, estamos trabajando en el balneario, en la pileta, estamos con la ayuda de la municipalidad también que nos ha desmalezado a continuidad de la pileta todo lo que es el balneario, lo que es el balneario del 24 y bueno, queremos darle un poquito de vida también, no solo la pileta sino el balneario que tenemos ahí también, así que bueno, contento con muchas actividades, muchas cosas y bueno, las subcomisiones realmente comportándose muy bien, ahora se están yendo a Salta a un campeonato nacional de patín, la verdad que entusiasmado con muchas cosas. Viernes a la noche está el baile del toro que veo, bueno, que esperemos tener público y bueno, haciendo de todo, ahí agradecerle también a la gente de la Atahualpa de Yopanqui que nos ofreció a nosotros poder tener un buffet con las papas fritas, para vender papas fritas en el evento de ellos y que sabemos que va a haber muchísima gente, así que también ahí con la colaboración de la subcomisión de fútbol vamos a estar trabajando también, sí, tratando de recaudarlo de todos lados, los socios se están comportando muy bien, también están cumpliendo, también en un orden de un 70% de socios que están pagando pagando al día y bueno, la verdad contento. La intención nuestra es tener la mayor cantidad de chicos posible, es brindarles como siempre una función social y bueno, estamos acá para eso y eso nos llena de felicidad y orgullo tener tanta gente ahora en este momento. Gracias. 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 Gracias.